El encuentro mío con mi vocación fue como un flechazo de enamorado. Así como una persona se enamora y ve todo lo mismo, pero con otras luces, lo mismo me pasó a mí cuando encontré mi vocación. La verdad que no la buscaba, fue eso del tesoro escondido, que uno está acabando y lo encuentra. Y me hizo mirar a Dios con más amor, con más confianza, saberme muy querida por Dios y también me enseñó a querer más a las personas y hacer lo mismo que hacía pero con más alegría, amando más lo que hacía, porque en cada cosa que hacía lo encontraba Dios y en cada persona que me encontraba, encontraba una persona que Dios quería y si Dios los quiere, ¿cómo no los voy a querer yo? Y en la educación de los hijos lo mismo, ese amor a la libertad, si Dios ha confiado en nosotros y nos ha dado libertad, ¿cómo no vamos a tener nosotros confianza en nuestros hijos? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!